Vamos al primer paso, fíjense bien, en cada paso se sugieren las lecturas que tienen que ver con el paso, por ejemplo, el primer paso de los 12 pasos, el tercer capítulo del libro grande de Alcohólicos Anónimos, algo más sobre alcoholismo, o sea, una persona que va a platicar es el primer paso, se le da primero la lectura, mira, léete el primer paso, léete el tercer capítulo del libro de Alcohólicos Anónimos, el artículo de rendición y restablecimiento del folleto de la profesión médica, son dos, tres hojas, pero habla de cuando una persona está derrotada y cuando está sometida, o sea, hay mucha gente que está nomás agazapada por el sufrimiento alcohólico o porque lo tienen condicionado, que lo van a dejar o que es, por X motivos, pero no está vendido ante el alcoholismo, está agazapado esperando que se mejoren las cosas para volver a tragar, pero él no sabe porque es algo inconsciente, de vez en cuando le viene una idea que algún día se va a echar una helada, helada, o sueña que se eche unos pistos, porque un amigo que soñó, era un compañero, tenía unos meses de cenar, y soñó que andaba bien pedo, que es común los sueños cuando está en una etapa de la derrota, ahí se sabe, cuando uno se arrepiente en el sueño es que es un mensaje del subconsciente, cuando en el sueño no hay ese arrepentimiento, hasta que despiertas, te falta trabajar en la derrota, hasta el mismo sueño le anuncia a uno, pero ese compañero soñó que se había echado tres chaves, pues, se compuso y se echó tres chaves, pero hasta el sueño, y ahí, ya cuando vio que, que había sueño, entonces dice que se voló a dormir para echarse las otras tres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? Oye, que es decir, se da al boli y coro porque hasta, hasta en el sueño le seguía, güey. Eso es falta de derrota, más o menos güey. entonces no, les recomiendo mucho ese folleto ese artículo de Tibur porque habla del inconsciente habla de como está ahí en la reserva y ahora yo les tengo una noticia la persona que no está derrotada de nada no es nomás problema para él es problema para el grupo una persona no derrotada está muy enojada porque le quitaron la tetera y donde vas a caer enojo en el grupo va a estar chingando porque quiere beber pero su orgullo no se lo permite o otras cosas entonces el que haya bendición en cada uno de nosotros es bienestar familiar, grupal y social ¿cuánto chota de embolacera seca? porque la chota de embolacera seca va con mucha prisa y frena y acelera para llegar a acostarse para llegar a ver la tele que va con una prisa y cuela chingando pero bueno yo sé que aquí no hay gente de esas si me bajan me van a hacer un favor porque ya no voy a andar trepando la viva bueno, ahí les va entonces les recomiendo ese artículo en la página 23 en nuestra traducción o sea, en la de ustedes pueden ver el 21 o 23 de Javier M. Tibur hay la profesión médica sumisión o bendición o la bendición la bendición y el restablecimiento algo así se llama el artículo completo pero habla de la diferencia que hay entre rendirse y estar sometido los dos están sin beber pero uno está sometido y el otro está liberado y dice muy bien los síntomas del que está derrotado y los síntomas del que no está derrotado entonces está también la aceptación toda la segunda parte del primer paso la bien gobernable está tomado de tal como la débil del tema aceptación la aceptación completa entonces vamos a ver primer paso el reconocimiento del alcoholismo a través de sus síntomas quien quiere ayudarme a leer todos los síntomas del primer paso como se puede hacer sobre lo que se va a escribir lo que se va a ir nadando a ver, échale pásale cuando quiera, échale sirve que hablo menos léalos todos la primera parte es es un hijo que dejé en Veracruz 1. reconocimiento del alcoholismo a través de sus síntomas narra la primera borrachera dando importancia a las emociones que estuvieron presentes antes, durante y después de los hechos 2. perdidas de preferencia 3. ambientes circunstancias o lugares donde se venía con mayor frecuencia manifestaciones de la obsesión mental por beber recordando que en este síntoma se manifiesta lo artificioso poderoso y burlón del alcoholismo 1. frecuencia y duración de las lagunas mentales formas de cambio de personalidad narrar la progresividad del alcoholismo modificar el estudio del doctor y el INEG describir la peor borrachera por sus consecuencias aquella que después huele en lo físico en lo mental o en lo espiritual evaluar daños físicos mentales y espirituales ocasionados por la enfermedad del alcoholismo uso de otras sustancias o drogas aparte del alcohol si la subo hasta ahí es la primera parte ok porque es importante narrar la primera borrachera porque ahí van a saber con qué está asociado su alcoholismo si alguien bebió para socializar para poderse divertir integrar en una fiesta sacar a bailar a alguien etc está involucrado el instinto social si alguien bebió para pelear también está el instinto social pero en la parte de la agresiva de sacar su bronca emocional que está es reprimida o sea ya borracho le sale la agresividad o se emborrachó la primera vez para reclamarle al papá o a mamá lo que no era capaz de reclamar o sea cómo fue tu primer borrachera qué sentiste antes de beber durante la borrachera y después para qué no sirve también esto dije borrachera no la primera vez que se tomaron un traguito porque uno va a decir no pues que que mi mamá se untó alcohólica y que desde entonces yo recuerdo que soy de él no 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 entonces la primera pera buena que se hayan puesto o sea de las que la regaron y que dije ah cabrón esta sí fue una pera no cuando la probaron sino entonces van a sacar mucha información de su propia enfermedad esto a qué se refiere por qué estas preguntas porque cada uno de nosotros somos un caso particular y diferente de adicción todos alcohólicos todos enfermos todos con una enfermedad progresiva tiene constantes el alcoholismo pero tiene muchas más particularidades que yo necesito conocer de mi propia enfermedad la enfermedad del doctor y de Bill eran muy diferentes los dos alcohólicos y su los síntomas de la enfermedad de uno y de la forma de ver del otro muy diferentes o sea somos casos particulares eso de que copias al carbón no se hagan con la finta es un engaño o sea la gente cuando piensa esto que todos somos iguales empieza a compararse no yo no hice lo que hice no yo no caí al bote no yo no yo aquí vengo a ver lo que sí hice no lo que no hice no a compararme pero si me pongo que somos copias al carbón me pongo a compararme con los demás que pasa con el el que debió la primera vez para tener una relación sexual que es muy común en las mujeres a veces en la primera pega las perdieron ¿por qué? entonces si está relacionada la abogachera con el instinto sexual y muchos alcohólicos tenemos directamente asociada abogachera o abogadición con sexo con práctica con búsqueda de placer sexual cuando se deje de beber la persona va a tener dificultades en el instinto que está relacionado con su adicción o sea el que nada más pero iba a un baile va a dejar de beber y se va a hacer un inadaptado social aún sin beber y con años en nada y la familia es la que va a llevar las consecuencias porque ese amigo no puede ir a un baile no puede ir a lugares a donde va a todo el mundo porque nomás pero podía ir ¿sí? entonces ahora la familia está viviendo con un alcohólico anónimo entre comidas pero que está con la misma bronca que lo llevó a beber sin solucionar su inadaptación social imagínense el que el que necesitaban dar pedo para tener relación sexual pues llega y no paraguas ni de bajada pura espiritualidad y lo dicen oye ¿qué te están dando ahí? dice la señora ¿por qué? pues porque desde que que bueno que ya no bebes y todo pero pues aquí no se ve nada claro y esta situación y en el que ya no solo viene este asunto o sea ¿pero por qué es? porque el alcohólico tiene directamente relacionada su alcoholismo con el instinto sexual está relacionada entonces no es que se vuelva muy buena gente ni la señora lo que pasa es que sin alcohol no se anima a hacerlo no es que sea muy moralista ya ni que ya está muy recuperado porque eso cree en uno es que eso es muy espiritual fíjense ya ni se me para pues eso dice eso no es ninguna virtud eso no es ninguna virtud eso es son inseguridades sexuales son inseguridades sexuales que tienes que trabajar porque son las que te llevaron a beber y ahí les va muchos se han ido a beber y quizás que hay algunos recaídos que volvieron a beber porque no podían tener relaciones sexuales en abstinencia lo que pasa es que no lo dicen en los grupos como vienen a ver los mitotes de otros o el padrino no tiene la confianza y decir ¿sabes qué? puedes tener estos problemas o sea tu inadaptación se debe a esto o tus problemas de intimidad se deben a esto o sea pero tiene que ver desde la primera moración abierta otro que bebió para pelearse pues ahora que no bebe todo se traga y todo se aguanta y el día que ya no aguanta se va el pedo pues esa persona tiene que aprender a enojarse a decir lo que siente sin pistear tiene que aprender porque si no ahí lo van a ganar no como ahora está sobre no lo que pasa es que nomás todo reclamadas y para eso tomó el de la primera vez entonces con esto tiene que ver la primera pregunta nomás si me explico o sea a buscar con qué está qué disparó el alcoholismo con qué está relacionada luego dice bebidas de preferencia claro que el alcohólico ya compulsivo bebe lo que sea pero no estamos hablando de eso o sea las bebidas de preferencia es qué preferías tú beber cuando tenías dinero cuando podías tener a la mano lo que quisieras por ejemplo hay cerveceros hay de bebida fuerte hay tequileros o sea qué bebida era de preferencia en tu caso porque esa es la bebida que menos debes de tener en tu casa cerca porque es la que más te puede propiciar la recaída si me explico porque si le decimos oye y es igual que los ambientes donde se bebe o sea en qué ambiente no se bebe digan ustedes si hasta en iglesia se bebe si le decimos de nuevo aléjate de los lugares donde se beba mismo Bill nos dijo el ejemplo ah entonces a esa persona hay que mandarle a la luna y a lo mejor ahí llega un día un astronauta con una botella y va a recaer o sea no podemos decirle esa simpleza nuevo oye aléjate de los lugares pero si le podemos decir aléjate del ambiente donde bebías de ese taller mecánico donde estaba la bola de tus camaradas que 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 ahí si vas a poder beber el alcohólico antisocial en una fiesta no va a beber el alcohólico solitario una mujer solitaria que bebe en su recama debe evitar la soledad y estar en una recama con miserables en una fiesta no va a beber o sea cada caso somos diferentes si me explico pero eso tu detecta cual es el ambiente donde tu bebías y es el ambiente que te tienes que retirar no del mundo a la de la sino de tus amigos de tu ambiente de tu compadre etc etc si yo tenía amigos por ejemplo tenía un amigo que le caía en un taller mecánico o sea él seguía todas las indicaciones de la no iba a la cantina no iba a baile no iba a nada no pudiera el taller mecánico donde estaban todos los teporosos amigos ven ya nomás iba a ir a recaer ¿dónde de caer en el taller mecánico? es que raro pues no no es raro era su ambiente de preferencia donde se sentía más a gusto el pisteando como allá ahorita se usa mucho aquí los multan quizás sea menos frecuente todavía se usa mucho que los chavos andan pedos en el carro pues ese es un ambiente de preferencia en el carro pisteando hay de ahí de vueltas y vueltas y vueltas y las modas igual y ahí se saludan desde lejos unas con otras ese es un ambiente de pisteando yo soy de la época de Cantina de la época de Cabaret o sea conocí los Cabaret era casi dueño de los Cabaret de Altamirano Guerrero de en Barajara de Ravel Run Run o sea de Veracruz no pues o sea a esos lugares yo no me he vuelto a parar ahí no tengo yo nada que hacer a mí no me ha sonado eso de noche vaya y cuelan chica para yo que para yo que le pegaba la coca ¿no? porque despertaba era mi ambiente o sea la cantina el bar los congales llegué a pasar a llegar a unos cabaret ahí en Pánuco inundada inundada del pueblo llegué con el agua hasta aquí porque ¿cómo iba a dejar solas esas mujeres que estaban allá damnificadas? lo que pasa es que era mi ambiente pues o sea yo no podía estar en ese lugar oigan fíjense a mí había lugares que me gustaban y que yo me preocupaba cuando no había clientela que me daban yo que los van a cerrar yo que iba a gente bueno eso es otra cosa o sea yo puedo ir a una fiesta me gusta mucho como los bailes me gusta porque yo ahí no pisteaba yo no podía pistear ahí ¿por qué? porque si pisteaba ahí y dejaba ahí a la pareja a la esposa lo que decía yo era dando el todo me valía más de todo ¿por qué? porque había un cambio total de personalidad otro de los síntomas en el cambio de personalidad cada quien hay alguien que lo ven sentado cristiano que buena tomada tiene ese amigo sino más que por dentro le vale madre todas sus responsabilidades o sea ese es su cambio de personalidad aunque no se le ve un gorila pero tiene un cambio de personalidad si es aprensivo responsable puntual sin pistear pero nomás se echa una si se le desconecta la chingada entonces no se vean por las apariencias sino que el cambio de verdadero de personalidad entonces el que tiene el cambio de personalidad es la agresión el del changuito el del puerco hay diferentes cambios de personalidad hay unos y ya aquí va saliendo material para el cuarto paso hay unos que les cambia el sexo también ya o sea le sale empiezan a besar al compadre como el que llegó con el cojo compadre vamos a chuparnos la dios y eso es para darnos valor compadre jamás jamás he dicho tantas tantas pelades no sé qué me estén transmitiendo ustedes jamás he dicho tanta locura en este tema bueno la peor borrachera por sus consecuencias por ejemplo a veces la peor borrachera no tiene que ser la más larga ni la más sino la que tuvo un accidente la que por ejemplo yo conocí en las Islas de Marías a un amigo que supe borrachera fue el día que en delirium temen mató a su niña imagínense qué terrible en una laguna mental matar a una niña pues para él era un animal algo que la estaba agrediendo es terrible acaba de salir un compañero también de aquí de Estados Unidos lo deportaron a México que en una borrachera mató a su niña pero él no estaba inconsciente sino que borracho se le hizo fácil jugar con ella y la aventó hacia arriba y se cayó a él cuando iba a recoger la niña y la niña se mató al caer o sea cosas terribles que ahí es por ejemplo yo que tuve tantas lagunas mentales digo hijo de la qué bendición todo lo que hice en automático yo llegué a despertar de una ciudad a otra sin darme cuenta o sea horas manejando y cómo es posible entonces ahí hubo muchas bendiciones de Dios hasta para agradecimiento le sirve a uno porque en una laguna mental puede uno cometer las peores cosas amén de los que perdieron otras cosas para arreglar los presentes mejorando los presentes entonces la progresión del alcoholismo evaluar daños físicos miren con esta sola pregunta a ver que cada uno tuviéramos una evaluación de los daños físicos o sea yo me dañé el hígado llegué con síntomas de cirrosis a los 26 años el daño cerebral tal no lo alcanzo a evaluar o sea todo el daño fíjense una persona que hizo este que practicó este método tenía 20 años de nada y ese compañero se paraba en tribuna y decía a mi compañero físicamente el alcohol no me daño y cuando nadó cuando escribió esto y escribió su peor borrachera en su peor borrachera tuvo un paro cardíaco o sea le estaba dañando la maquinita más importante de todo el cuerpo le estaba dañando pero en su inconsciencia decía que no le había afectado nada físicamente el alcohol miren que bien esto o sea cuando no hay conciencia del daño físico menos el emocional menos el espiritual todo lo que me hizo degradarme perdí el deseo de vivir los intentos de suicidio la incapacidad de amar todo ese es el daño espiritual entonces que tanto me daño la autoestima mi forma de beber la degradación que tuve evaluar daños físicos mentales y espirituales es ocasionado por la actividad o sea todo lo que llegaste a dañarte a ti mismo y ahí es donde vemos que somos los peores enemigos de nosotros mismos no lo que nos hicieron los demás nadie nos hizo más daño que lo que nosotros mismos nos hemos hecho en el caso de los adictos entonces uso de otras sustancias o drogas aparte del alcohol si las hubo independientemente de que la persona se considere nada más alcohólico puede ser marihuana social o sea que nos hizo adicto ¿no? dijo un viejito pues la coca no sea no, no, no no crea adicción dijo ¿y eso cómo? ¿por qué dice que no crea adicción? no dijo porque tengo que poner pegándole y no se me echó vicio en esto de las adicciones hay un chingo de inconsciencia ¿eh? y la risa es un síntoma de la inconsciencia en que estamos no, la verdad la verdad este primer paso es para tomar conciencia de lo grave mire si supiéramos lo grave que estamos nos la andaríamos con mucho cuidado de nada cuidaríamos los grupos de nada como algo o sea pero como no hay conciencia de la gravedad tomamos a juego tomamos a que no tiene importancia pero esto por eso es importante escribir no es lo mismo no, todo tengo en la mente si, como te quedaron tan a toda madre las neuronas yo todo lo tengo aquí yo no necesito escribir no, escríbale uno por uno y con ayuda del padrino para que vaya recordando estamos hablando nomás del primer paso bueno ahora nos vamos a la parte del segundo paso bien gobernable léeme la este recuadro nomás este recuadro parte dos bien gobernable al ser una lista de las impotentes aparte del alcohol ejemplo adicciones juicios fobias manías adicción a sustancias soy impotente ante el alcohol soy impotente ante la droga heroína cocaína manovana pastillas inhalantes soy impotente ante el tabacismo soy impotente ante la cafeína soy impotente ante el comer compulsivo ok vamos a poner de ejemplo vamos a poner de ejemplo el comer compulsivo no nada más tantito silencio debo decir por qué porque nos puede nos va a quedar muy claro que el problema está dentro de nosotros y no en la sustancia o sea alguien podría afirmar que la comida es mala cuando la comida es un medio de sobrevivencia sin embargo el que come para morirse de un infarto de colesterol o de X fíjense está usando está usando una sustancia la más inofensiva que pudiera ser la está usando para autodestruirse entonces el problema está en la personalidad no está en el alcohol no está en el tipo de droga no 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 o sea por eso ahora se habla de un trastorno obsesivo compulsivo habla la ciencia médica el TOC en español trastorno obsesivo compulsivo o sea la mayoría de nosotros tenemos que reconocer que no fuimos nada más obsesivos con el alcohol sino que somos tenemos una personalidad adictiva nos hacemos adictos al sufrimiento al fracaso a lo pendejo a todos nos hacemos adictos al sufrimiento entonces cuando nomás se reconoce no que el alcohol pues ahí te quedas con el alcohol entonces ok la impotencia ante el tabaquismo es lo que le pasa a nuestro cofundador no pues como Bill si Bill no dejó de fumar ¿yo por qué? bueno pues porque unos tienen que morir para que otros ni vamos no decimos de nada ya Bill se murió por ti ya pues no necesitas morirte tú también fumando te vas a morir de otra cosa pero es lo mismo que racionalizamos con el alcohol pues racionalizamos entonces la vida ingobernable es este el segundo paso es esto ¿saben qué compañeros? yo ya no me voy a suicidar bebiendo ya entendí que soy alcohólico estaba sufriendo mucho no no me adentro todo mi historial ya hasta le adorno ya cuando se acepta uno que es el más alcohólico de todos ahora ya ya me voy a suicidar nomás con droga ahora nomás con cocaína o con pastillas por ejemplo mi hermana dejó la adicción al alcohol y a los años de nada se hizo adicta a las pastillas y las pastillas la llevaron a los años al delirio un tremens la llevaron a que se le cayera toda la dentadura la llevaron primero eran para dormir y luego le funcionaba un pano dormir y ahí podían no dormir con las pastillas primero era una y luego el adicto dice si una es buena conti más diez es una mente del adicto diez pastillas más rápido entonces ¿cuánta gente? nada no está sobria deja de revés pero cambia de droga nomás cambia de adicción por eso no hay una derrota total como dice al final el primer paso o sea nomás se están dorando la píldora a la mente adicta le cambiamos de sustancia nomás está comprobado por ejemplo las clínicas actualmente ya lo han checado que tiene más posibilidades de recaer el alcohólico que fuma compulsivamente que el que no fuma tiene más posibilidades de recaer porque el que no fuma en una crisis tiene la chance de echarse un silabito de recaer en el alcohol en el cigado antes del alcohol pero el que ya fuma viene un día después de que se hizo una cajetilla y la chingada ¿a poco va a tener mucho juicio para decir tomo o no tomo si se siente todo jodido está envergado le da lo mismo entonces yo no me he leído de la información que hay ustedes pueden investigar no tienen que quedarme lo que yo les digo ustedes investiguen a fin que les dé interesar su enfermedad entonces se trata de comprender las otras impotencias por ejemplo yo traigo el problema del comer compulsivo no creen que lo pongo de ejemplo nada porque aparte que usé drogas como inhalantes a mi me tocó otra época pues no me tocó que cristal y que no 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 a mi me tocó cementito y otro rollo no pero yo por los narizones preferí los inhalantes la gasolina el de cabalito andaba sobre la gasolina yo entonces el asunto estaba que yo necesito cuidar de no caer en otra adicción a otra sustancia cuando dejo el alcohol si si se toma medicamento por otros trastornos que vamos a ver ahorita tienen que ser bajo estricta prescripción médica eso tiene que checarse bien porque el adicto es muy bueno para recetarse y luego para darse de baja solo ya se deja de tomar el medicamento y por qué te recete no es que ya o sea se cree médico pues sin haber estudiado entonces el que está con tratamiento médico que siga las instrucciones del médico bueno la adicción a relaciones conflictivas dependencias échale soy impotente ante la fenotipia soy impotente ante el respeto soy impotente ante la autodosis de X personas soy impotente ante el alcoholismo adicción infamiliar manías o fobias soy impotente a la altura hasta ahí hasta ahí nomás vamos ahorita ok la lo que vamos a analizar aquí es que las dependencias las pedras de las que habla después el tercer paso surgen como una impotencia primero en el primer paso son una impotencia igual que fue la impotencia ante el alcohol así como como decimos del alcohol no puedo vivir ni con alcohol ni sin alcohol dice el onceavo capítulo igual llega el momento en que yo no sé vivir ni con una persona por la dependencia que tengo ni sin ella en mi caso yo he sido adicto al desprecio o sea como sentí que mi madre me despreció entonces yo me conseguí otra que me estuviera despreciando desde que nos casamos toda la vida me amenazó de divorcio si discutíamos que el marzo iba ahí si te padece si no nos divorciamos y yo como o sea y yo como mi bronca fue no yo nunca quiero que mis hijos quedescan en un hogar sin padre y que no y que yo nunca yo no creo en el divorcio y que yo soy del matrimonio de toda la vida entonces y la otra pinche loca gusto siempre con la onda te voy a dejar y como yo tengo ese miedo al abandono porque lo viví de mi padre y lo sentí con mi madre el rechazo entonces me hice adicto o sea de adulto nomás andaba repitiendo lo mismo andaba buscando figuras que parecieran mi mamá o mi papá y que me repitieran la misma herida si entonces se hace uno adicto igual la celotipia tiene una raíz en la infancia no es que soy celoso nomás porque si la celotipia tiene dos raíces una lo aprendiste en la familia papá o mamá se celaban y lo aprendiste aprendiste a desconfiar del otro y la otra es cuando la celotipia tiene manifestaciones de homosexualidad deprimida eso lo dice y él y lo dice la ciencia médica miren está muy fácil el celoso le voy a poner un ejemplo el celoso sí que tiene homosexualidad deprimida va en va en la en Disney vamos a decir aquí que está Disney va en Disney con la pareja entonces andan ahí llenos los juegos pues hay un chingo de gente mismo que la otra no vea gente pues si va hay miles de gente ¿a quién estás viendo? oye pues estoy viendo como así en gente pero nomás de un vistazo pero el que trae homosexualidad deprimida ve un vato con una camisetita acá y en su pinche y lo que le gusta el vato pues entonces pero como él no lo puede aceptar voltear con la vieja y decir ¿qué le ves a ese cabrón tú? la vieja ni lo estaba viendo el otro pero bien el inconsciente es cabrón o sea si me gustó a mí continuas a ella a huevo o sea y se aferra y el celoso se aferra si te gustó y si lo estabas viendo no me digas que no y que no y y yo he visto gente dentro de la oleada sobrio golpearse matarse divorciarse el celoso si se divorcia de todos va a conseguirse otra pareja para seguir igual porque es su adicción no es el problema de la otra no porque si la otra persona cambia es cuando el alcohol si los demás cambian y deja de ver no la otra persona puede cambiar y puedes cambiarla cien veces la adicción es mía no es de la otra persona ¿si me explico? entonces quizá el celoso aprendió a desconfiar de su mamá porque el papá la trataba como una puta entonces él tiene la imagen de que ninguna mujer es confiable porque pues si su mamá que es lo más sagrado se le dañó su imagen y el papá la trataba como puta ¿cómo va a creer que otras mujeres son? o el hijo que vio a la mamá ser infiel al papá o el hijo que sintió que la mamá lo traicionaba con su propio padre porque los hijos vivimos el complejo de lipo entonces la serotipia tiene sus raíces ¿si? y muchas veces aparece mucho más fuertemente cuando dejamos de beber o sea como que en la borrachera eso nos devuelve todo y como que desahogamos ciertas emociones y entre culpa y eso ahí vamos pero cuando dejamos de beber esto se agiganta la serotipia se agiganta y más cuando hay malas relaciones en la intimidad pero o sea si yo no estoy haciendo el trabajo bien alguien lo va a hacer pues se viene la inseguridad pues quiere superar la serotipia primero acéptala que es tu problema tuyo no de tu pareja segundo después de aceptarlo necesitas la derrota y aceptar igual que el alcohol que no hay remedio humano ya quiere haber gente celosa toda su pinche vida y que no me va a contradecir porque nunca se ha derrotado pues nunca lo han visto como un problema personal que trae raíces y que no depende de las demás personas tal celoso puede vivir otra persona atendiendo de alrededor todo con cinturón de castidad y sigue teniendo celos hasta el pinche cinturón de castidad o sea es que es una enfermedad está dentro en el segundo paso la serotipia está dentro de las paranoias dentro de las enfermedades mentales que se llama paranoia miedo excesivo miedo ideal a algo bueno entonces yo sé que no vinieron esos ya les dije el desprecio el impotente ante la neurosis de una persona es el que dice ay yo si si mi pareja está triste yo también estoy triste si el otro está si el otro está enojado yo también estoy enojado o sea que anda al vaivén de las emociones de la otra persona queda toda madre pero igual puede ser del papá de la mamá de la hermana o sea impotente ante la neurosis de otra persona los alanones también pueden ser impotente ante el alcoholismo o adicción de un familiar ¿cuántos alcohólicos aceptamos bien nuestro alcoholismo aceptamos bien pero nuestra vida se vuelve ingobernable cuando un hijo sale adicto o cuando la esposa o cuando un familiar aceptamos nuestro alcoholismo pero no el del familiar y el hijo del alcohólico que sufrió el contagio del alcoholismo en la infancia no lo va a superar con dejar de beber si él se hizo adicto si él se hizo alcohólico no lo va a superar con llegar al alcohólico y aceptar que él es alcohólico es un problema diferente al alcohol el contagio familiar y el hijo del alcohólico tiene características muy concretas fíjense no confía en nadie aprendió a desconfiar del alcohólico no confía en nadie tiene la otra característica por eso no se va a sincerar con ningún padrino de nada aparte de que no confía en nadie es una persona que no expresa sentimientos o sea no puede aprendió a no sentir para no sufrir si hay un niño que salía y había un broncón en su casa y tenía que ir a la escuela como que no pasaba nada entonces aprendió a congelar sus sentimientos entonces no siente entonces son características y evita el conflicto entonces una persona así tiene muchos problemas para adaptarse a nada ¿por qué? porque tiene miedo al conflicto y lo crea al mismo tiempo porque de allá viene de un pinche manicomio tiene miedo al conflicto no muestra sus sentimientos verdaderos y no confía en nadie pues la heche imagínense si el programa de hablar lo que requiere es confianza de unos conocidos confiar en el padrino cuando menos entonces los que traemos problemas de eso porque ese puede ser el problema que nos lleve a alejarnos de no es el alcoholismo nos puede llevar la inadaptación porque nomás analícense ¿cómo reaccionas cuando ves un pleito? entre compañeros o un pleito en la calle o sea ahí vas a revivir esas situaciones que vivías en tu casa ¿cómo reaccionas cuando oyes gritos? habemos personas que nos ponemos graves algunos deben estar graves con los gritos que estoy pegando porque creen que es el papá que le está gritando a la mamá y la chingada y a otros ya les caigo gordo desde que me vieron porque creen que soy su papá o su padrastro o sea vivimos en el segundo paso lo vamos a ver las asociaciones bueno manías esos obvias que es todo lo que son las relaciones que haremos personas adictos a relaciones no de amor a relaciones enfermas de adicción donde queremos que la otra persona nos llene esa necesidad y vivimos adheridos a ellas por miedo a la soledad por otras cosas pero no por el amor entonces yo sé que no vinieron porque todos los dependientes allá están en su casa manías o fobias la fobia a la altura a subirse a un avión la claustrofobia a un elevador o sea las personas como estas fobias son tan irracionales por ejemplo yo tenía fobia a la altura y usted diría bueno y que eso que chingado pues la bronca es que trabajaba en plataformas marinas donde tenía que subirme a 30 metros en escaleras a 30 a 40 metros y cuando me tenía que subir a revisar equipos a esa altura casi me zurraba y el que tiene yo no me subía ni a los columpios entonces yo superé esa fobia con la práctica del programa en el cuarto paso descubrí que me llevaba esa fobia tiene que ver con el sentimiento de rechazo en el vientre materno otro rollo pero ahorita me puedo subir a la montaña rusa me puedo subir a propósito no me llevaron aquí a Disney pero cosas que no hace de niño el que no yo ya no mama hombre cosas que no hacían de niño lo pude hacer de adulto pero superando esas fobias he visto compañeros que a un elevador no los podía subir y otros que les da ataques de pánico y que la chinosa son fobias la agorofobia la aglomeración a la gente cada vez estamos más amontonados en el mundo imagínense la gente que tiene miedo a todo lo que es multitudes la agorofobia todo esto la agorofobia a los que se tienen miedo al agua pero en el humo o sea la agorofobia el asunto es que hay una solución pues o sea primero hay que detectarla y luego hay que buscar la solución una persona muy buena alcohólico anónimo lo conocí en México en el en el grupo 10 de junio ahí el de la latino hace veintitantos años lo conocí ahí era joven una persona muy dinámico te dejó hiero me lo volví a encontrar a como a los 10 años en Aguascalientes bien jodido que pasó como estabas Arturito no pues me vine acá a vivir con la familia y eso pues es que la ciudad de México el amontonadero ya y como has estado el cuate estaba bien deprimido según él estaba deprimido o sea ya le costaba trabajo estar una hora en la junta a buscar grupos donde había otra gente o sea todo lo que fue la multitud se fue alejando de misa de cine de tal porque tenía esa fobia a la agorofobia pues que le llaman la fobia a la multitud a mucha gente se sienten amenazados pues no soportan entonces a esa persona cuando trabajó esto que supo que su problema era ese y que entre más huía más caía en eso se huía de las multitudes huyó de la ciudad de México después se empezó a poblar más Aguascalientes y pues ya no fue solución vivir en Aguascalientes y ya y no fue solución dejar de ir al grupo y no fue solución o sea cada vez iba aislando más y más y más a grado de durar días en su casa pero no era depresión real pues no era una el origen de su de lo que él sentía como depresión era el miedo a enfrentar a la gente cuando él trabajó esto se le acabó la depresión así me explico lo importante que es encontrar cuando tenemos una fobia hay fobias a diferentes cosas estos son ejemplos todo lo que estoy dando yo y lo que viene ahí escrito no quieran sacarse diez no crecen todas ni que no no con una que se identifiquen o otra cosa que recuerden ustedes la aumentan son ejemplos nada más que se habla de la posibilidad que tienen algún tipo de trastorno de estos de impotencia porque estamos hablando del primer paso estamos hablando de todo lo que hace ingobernable en nuestra vida que ya no bebe ahora me voy a suicidar con una 25 ay que inteligente ya ya no bebe ya es como si dejó la 45 un lado ahora se va a suicidar con puras pastillas o ahora ya no bebe para andar cuidando a la vieja ya que chinga primero esclavo del alcohol y luego esclavo de unas nalgas a cabrón o de una viata a las mujeres o los hombres cada quien se esclaviza de lo que quiere pero son apegos dependencias y se vive de la chingada yo no tengo mucha experiencia en eso pero me lo han solicitado bueno ok ahí les va vamos entrando en terreno caliente impotencias de tipo sexual soy impotente ante la promiscuidad sexual adicto al sexo soy impotente ante la eyoculación precoz masturbación etc ahí con eso tenemos oigan bien fíjense bien estamos hablando de lo que viene siendo adicción al sexo aquí no tiene nada que ver ni se considera un trastorno ni médicamente ni en ningún sentido la cuestión de preferencias sexuales ese es otro rollo el problema es si eres promiscuo el problema es la promiscuidad sexual es la búsqueda indiscriminada de satisfacción o sea te vas volviendo muy estándar pues lo que caiga como ese que cantó allá quien era Jorge Negrete me gustan las altas y las chapaditas las jordas las flacas y las ese era promiscuo y luego ya el que dice no es que nos tocan siete mujeres y un hombre y al último ya le tocaron siete hombres y una mujer con la mujer nomás de mamá ¿no? entonces la bronca es cuando el sexo se vuelve una obsesión en todo andan pensando en puras chingaderas todo en la mente trae nomás puras cosas puras cosas sexuales todo lo asocian con sexualidad todo 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 si van al cine quieren películas porro si van acá si van allá o sea yo encuentro gente con la gente pues es la enfermedad que te dice acá entonces la defensa la defensa la negación es síntoma de enfermedad o sea el que solo brinca que yo no pues ya se chingó ya sabemos que así es la boca aquí la impotencia ante la eyaculación precoz si no hubiera tanta eyaculación el eyaculador precoz no hubiera tantos anchos el eyaculador precoz es el que el del rapidito apenas se va empezando la onda y ya acabó imagínense un vato que anda atrás de una moda meses y ándale mige que este y que el otro y que me muero por ti y al día que la moda le da chance y llegan al hotel y apenas se desvige y vuelves a la silla o sea apenas iba a empezar el asunto y él ya acabó se le llama el síndrome del gallo porque él ya acabó y la gallina no sabe ni que chingos pasó fíjense bien fíjense bien esto por experiencia les voy a decir por experiencia con la pareja de uno medio le empieza uno a manejar así y por eso muchas veces el joven no atiende la eyaculación precoz porque a la primera pues ahí va sale con su domingo 7 la vieja es que es de tanto que te amo le he dicho es que verte me derrito entonces la otra si es ignorante pues se la cree no pero bueno la culpa está que funciona todavía el pérate tantito un joven de 20 30 años a la media hora pues medio se recupera y vuelve a ser una chambita ahí no muy buena porque le dio también se manifiesta pero no tan rápido como la primera entre más inseguridad entre más ansiedad más bronca pero la bronca está que llegan los 40 años los 46 los 50 y ya no va a recuperarse a la media hora entonces el espérate es dentro de un mes ya es y ahí es donde vienen los problemas de pareja porque a ver quien chingó este vez te da un mes a ver si para otra semana sale la cosa diferente y se espera para otra semana y sale la misma chingadera entonces no le digo una cosa es el trastorno más común dentro del alcohólico anónimo no más el 60 70% de alcohólicos lo padece es leve y la mujer alcohólica tiende a padecer la falta de 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 placer de la friquidez si es el lado contrario si y el hombre lo más común es la eyaculación precoz o sea se este trastorno siendo el más común es el más fácil de superar con dos tres consultas de un terapeuta sexual no quieran que el padrino les avergles eso no se soluciona con apadrinamiento se soluciona aceptando y buscando ayuda profesional está fácil o sea tiene que ver con cómo se despertó la sexualidad con miedo con ansiedad con juicios al sexo como que es algo malo y rapidito porque ya vienen mis sueños y que aquí así aprendimos la sexualidad entonces ahora se trata de aprender a disfrutarla controlarla entonces la promiscuidad tiene que ver generalmente con el despertar la sexualidad con el morbo cuando hubo abuso cuando hubo un despertar la sexualidad anormal la persona se queda con una energía negativa que le gusta nomás lo prohibido o sea su emoción por ejemplo el promiscuo sexual no es que sea muy gallo muy 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 de acá fuerte para sexualidad no nomás anda trompeando bateas o sea no llena ni a la de su casa pero él emociona más que va a llegar la esposa y que ahí le está metiendo mano a la suegra o sea le emociona más esas situaciones de peligro o a la cuñadita o a la sirvienta o sea ahí vienen nos van a descubrir o sea esa es la promiscuidad pues o sea le busca hay una emoción de peligro que no tiene que ver con el placer sexual en sí sino es esa enfermedad que se siente en el estómago así que lo padecemos los que vivimos abuso sexual los que vivimos broncas así de daño en la niñez esa energía hay que trabajarla hay que saberla canalizar para poder disfrutar de la sexualidad pero tampoco es malo ni nadie lo elegimos sentir de esa manera simplemente venimos aparte los latinos de una cultura donde no hay educación sexual entonces está la bronca medio yúbule porque aparte de todos los problemas que traemos arrastrando no hay una educación en ese sentido y consideramos como que es de las cosas más estigmatizadas algunos nada más pueden percibir nomás con que se hable de sexualidad yo no estoy hablando para con morbo para calentar a nadie o sea trato de hablarlo más lo más al directo posible por el tiempo ¿no? si no se lo ha revolucionado mal pero este lo que estoy tratando es que haya claridad no estoy tratando de meterle de nada que cae que no no es una plática pornográfica esta sino que veamos con naturalidad los problemas sexuales y si hay alguno por ahí sufriendo agazapado creyendo que él es el único que tiene eyaculación precoz está el caso extremo el que dura mucho con la erección es impotencia no creyendo hombre me aventé una hora vas impotente hermano ese que dure es una hora sin eyacular es el caso contrario es trastorno también o sea la impotencia sexual son tres eyaculación precoz durar demasiado la erección y no poder tener no poder tener eyaculación y la otra es no paraguas que esa es la que se conoce más y cuando con bombita nomás ah bueno ya hay viagra ya 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 llegó el viagra a solucionar un poquito el asunto pero en todos estos casos tiene que buscarse tiene que buscarse la ayuda profesional ¿no? impotencia de rasgo de personalidad esto tiene que ver fíjense si somos enemigos de nosotros mismos con timado de los demás va a aparecer una vacilada esto pero ¿quién no ha sufrido por algo de su personalidad porque se apago porque en mi caso puede ser narizón llegué a pensar que era todo fíjense fíjense como me llegó a afectar la falta de aceptación o sea enemigos de sí mismos el que el que esté en contra de su cuerpo la mujer que sufre que porque tienen poco gusto que porque tienen mucho ¿cuántos hombres sufren porque tienen el pene muy pequeño? a mí un día llegó un hijo y me dijo padrino la verdad le voy a decir le voy a confesar algo bien gacho y yo dije pues me va a confesar algún crimen o algo y me dijo no padre es que la neta la neta yo siento que yo no la hago con las modas porque la tengo bien chiquita le dije pues eso se pasa por andársela viendo a los demás permítanme ¿por qué? miren espérense es que si no hay comparación no hay complejo si no te compagas no hay complejo si es chiquita y tiene buenas balas pues le va a funcionar muy bien y va a ser feliz a la que sea si una mujer puede ser feliz a otro continuarse uno con un miembro chiquito o una mujer no depende del tamaño pues pero si depende del tamaño ¿cuánto no han sufrido que porque están te callos que porque el chino quiere estar lacio el güero quiere estar prieto y se anda soleando el blanco como Michael Jackson pues ya no se sabe ni que chingos es como momia ya de tantas cirugías y luego ya no es moreno ni blanco ni la chine o sea esa es la no aceptación de la persona y yo quiero decirle yo he sufrido mucho por algo de mi personalidad no aceptado o sea ¿cuánto? ¿por qué vienen los complejos? ¿por qué queremos sobresalir en nada? ¿por qué tenemos tanto sentimiento de inferioridad y necesidad de reconocimiento? a veces es por un rasgo físico que no te acepta y ayer yo les decía Dios nos hizo únicos diferentes unos muy curiositos pero así nos hizo ¿qué curioso? ¿así? en mi época a ver usted es de mi época a ver los de mi época ¿cuál era la imagen de mujer de mujer de belleza de mujer? así nalgonas así que estuvieran mucho pe como cántaros así de mierda y ahora son las anoréxicas entre más flacas más más pegue entonces son son mentiras pues o sea es un engaño nada es cierto de que de que la belleza es esta y que las feas son estas son criterios del ser humano por comparaciones por deberías que no existen es que todas deberían de ser así ¿no? yo la verdad así por ejemplo años acomplejados con la nariz o sea pero gacho porque me dan un cabillón en la escuela gacho o sea había una poesía que decía era así un hombre a una nariz pegada me sentía bien feo entonces uno de los que llegara a practicar a aceptar mi persona para reconocer que había un guapo dentro de mí ¡ah! 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 mejor que está desperdiciando en ese sentido entonces la aceptación de algo de personalidad si eres chapado acéptate chapado quieres si estás piezo acepta que calvo calvo miren el que no se acepta calvo ¿qué hace? se anda peinando de acá para acá se ve peor se pone gorra no se quita la cachucha no se quita la cachucha ni para dormir o sea ¿por qué? porque no acepta algo tan sencillo ahora si lo de encima no lo aceptamos menos lo lo de a él si no aceptamos nuestras personalidades nuestros cuerpos nuestras limitaciones por ejemplo con los grados de personalidad en cuanto a la inteligencia ¿cuántos han sufrido creyéndose tontos? o les hicieron sentido en ellos que no eran inteligentes que era más listo su hermano que el hijo de su tía que de eso o sea ¿cuántos? y cada uno yo estoy convencido que cada uno tenemos la inteligencia porque Dios no se equivocó tenemos la inteligencia para el don que venimos a transmitir a la vida algunos tienen memoria fotográfica matemática analítica diferentes aptitudes ¿por qué? porque es para lo que tú si tú naciste para lo manual para el arte para pintar o sea ¿por qué quieres tener la memoria de un matemático o de alguien que va a ser licenciado y necesita aprenderse libros de memoria ¿sí me explico? o sea todos tenemos pero las comparaciones nos dieron en la torre y acabaron muchas veces con no descubrir los verdaderos talentos que tenemos cada quien entonces de pendejo y tonto todos tenemos un poco hay que aceptarlo pero no querer ganar el concurso de quién es más pendejo pero oye oye ¿qué pendejo? no tengo otras habilidades lo que pasa es que tengo otras habilidades dicen que a Einstein lo reprobaron en matemáticas o sea los patrones de para medir el coeficiente intelectual no son valios por ejemplo está comprobado que el altruista es una persona con un tipo de inteligencia un tipo de inteligencia así ahora todos los enfermos de adicciones personas con una inteligencia por encima de lo común en cuanto a cómo las mide la sociedad muy vivos la mayoría pero muy pendejos para vivir bueno ahora salió un libro que se llama inteligencia emocional o sea ya entendimos que podemos ser muy inteligentes para unas cosas pero no para las emociones las emociones nos pliegan ¿por qué? porque nos pliega el ego bueno entonces dice otras impotente ante el fracaso habemos personas impotentes ante el fracaso económico de pareja el del fracaso económico puede ser por jugador compulsivo por gastador compulsivo o por huevón son tres opciones el de pareja por ejemplo hay gente que se casa y se casa y se casa y no este si es la verdad verdadera y yo así soy feliz y a los dos tres años voy hay gente en el fracaso económico que se sabotea el éxito abre un negocio le está yendo bien y de repente quebró no que me fregaron que preste dinero y que es raro a mí ha habido personas por ejemplo tenía una hija que siempre usted se andaba quejando que le preste dinero fulano y que no me pago y que acá un tío me chingó y que allá bueno hoy le dije ven para acá no te has puesto tú a pensar que a lo mejor tú te atraes esas broncas ah como crees de tanta gente yo te voy a decir esto hay 10 gentes listas para chingarte económicamente hablar y eso pues el chiste es que tú vas a dar con ellos esa es tu adicción que tú los atraes entonces igual está la bronca oye Padrino ¿por qué las 3 viejas que he tenido me han puesto los cuernos? porque tú las escoges o sea en tu necesidad tú las escoges que raro todos los maridos me golpean dicen algunas viejas pues tú como buena como buena masoquista buscas tu pinche sádico es que es el único que le muerde las emociones puenteamos dijo el maníaco puenteamos oye lo que quiero es que nos hablamos de la posibilidad que las desgracias nos las ocasionamos nosotros mismos lo dice la literatura o no lo dice y por qué seguimos en las cosas diarias de la vida engañándonos que no somos nunca de nosotros que somos víctimas de los demás de la mala suerte del infortunio es que yo no sé por qué no habrá llegado el amor quién sabe dónde andará es más ni existe pues no pues no todo envergado como andas con la lingua ¿dónde va a existir? entonces concluyendo entonces hay adictos al conflicto personas que van a hacer conflicto en su trabajo en su casa en el grupo en los servicios donde anden porque porque experimentan un placer deformado es la única forma de sentir que existen estar chingando a los demás lo que hacíamos de niños no se asomen lo que hacíamos de niños llorar para llamar la atención gritar para superar el miedo entonces busca tu propia adicción fíjense bien yo no estoy hablando aquí para que algunos de ustedes están todavía tan inconscientes que están pensando fulano como cuando yo llegué a Oleán como no viene mi hermana mi tío ella debería estar viendo esto lo que aquí estamos hablando es para cada uno que apliquemos lo que nos toca cada quien porque cuando uno no se quiere ver empieza luego a señalar ah este es para este este trae esa bronca es que traigo yo otras impotente ante la enfermedad aquí entra el bueno del adicto el adicto al juego ya saben que es un problema tan grave que hay grupos de adictos al juego y hay muchos además en lugares como Las Vegas como lugares donde está permitido el juego que destruyen sus vidas por la adicción al juego sin beber y alcohólicos anónimos son broncas serias o sea todos son caminos de muerte lo que estamos hablando son métodos de autodestrucción unos más sutiles que otros pero todos son porque la autodestrucción la promiscuidad ¿a qué lleva? a deshacer las relaciones familiares a que pierda la confianza de la familia en uno a que te pegue un sida ¿por qué no funcionan las campañas del preservativo? porque a un ingobernable le vale madre a mí en México están muy buenos los anuncios que el sexo seguro el ingobernable promiscuo y menos que una ejaculación precoz ¿qué se va a andar poniendo un condo? no hombre no hombre nomás esta pues se ve re buena ¿a poco va a estar malo? por eso año con año se contagia tanta gente mucha gente se contagia porque la ingobernabilidad lleva a eso entonces el remedio está muy bien el condón el preservativo puede ser una buena forma pero es para los no ingobernables y los no ingobernables no tienen que andar cogiendo aquí y allá tienen en su pareja mi padrino me gustan mucho las viejas que raro no tienen ni una a mí no me gustan tanto y hasta la mantengo es que a veces es muy contradictorio vatos que se la dan a los brucos que muy lujuriosos viven solos con otro vato en un piso con la lujuria con la lujuria pues que me diga alguien que tiene una que le gusta mucho la vieja pues mi respeto más si la puede mantener a todas como le hacen los mormones que bueno pero un cabrón que es muy lujurioso y vive con un vato son contradicciones cosas de la vida bueno concluyendo como entiendo mi vida de no haber dejado de beber por un acto de la providencia manifestó en la vida de alcohólicos anónimos a que estoy dispuesto con tal y delarme a estas destructivas y devastadas debilidades consecuencias concluyendo y ahí quedó bueno entonces a que estás dispuesto es la cuestión del primer paso que escriba cuando uno escribe su propio compromiso a que estás dispuesto con tal de no permitir ese sufrimiento que estás viviendo ya sea con alcohol o sin alcohol con recaídas o sin recaídas a que estás dispuesto o sea que estás dispuesto para no permitir más esta adicción entonces hay una solución el programa de doble edad porque es para todos estos asuntos que estamos tratando dice el doceavo paso parece que estamos desmenuzando problemas porque tenemos problemas como individuos y practicando estos principios en todos nuestros asuntos no nomás en el alcohol estos principios del segundo paso en adelante se practican en todos estos asuntos por eso doble edad funciona para adictos al sexo que no son alcohólicos porque nomás se cambia el primer paso y los demás pasos funcionan por eso doble edad ha quedado cerca de cien agrupaciones han salido de doble edad agrupaciones de autoayuda ¿por qué? porque para cualquier problema humano que tenga que ver con un trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo funcionan los doce pasos de doble edad para cualquier problema humano este fue el gran descubrimiento de doble edad y el gran descubrimiento de doble edad está en el segundo paso en el primer y el segundo paso primero fíjense ¿qué le decimos recién llegado? ¿a poco lo enredamos con todo esto que he hablado aquí yo? al primero le decimos deja de beber por hoy punto ese es el primer paso práctico doble edad deja de beber por hoy luego averiguamos por qué es como el que cae a un pozo primero que deje de beber hay que sacarlo donde se está ahogando y luego averiguamos por qué se cayó y los psicólogos le hacían al revés a ver ¿por qué bebe usted? ¿qué trastornos tendrá? pues en lo que lo psicoanalizaba se le moría la chingada un año pagando consultas y le hacían el guato pero ¿por qué? o sea no funciona entonces es lo mismo para todas las adicciones no se puede dejar de beber bebiendo